hola a tuto youtube y bienvenido a la presentación del nuevo nombre del canal ya me quiso matar, ya me quiso matar, anda, explica el nombre del canal y ya trata de explicarle a los niños esto no, no puede ser, mátame ya, venga, seguimos el nuevo nombre del canal, ya está bueno, venga, ahora lo puedo, hemos decidido cambiar el nombre del canal, porque... ah, hemos, no, quiere cambiar el nombre del canal, me quiere matar a mí de por medio, a ver, que si tú quieres cambiar para ti, no hace falta que me mate, yo te lo doy, vamos, un poco, oiga, que me choco la cara y ya está, ya está tú sola no, vente, porque aunque Alicia cuenta, que hemos decidido, Alicia cuenta, por dios, es colorazo hemos decidido hemos decidido entre todos, porque a ti también te ha gustado, lo hemos decidido entre todos los suscriptores cuando lo pregunté hemos decidido que es el nombre, porque, porque engloba muy bien lo que yo estoy haciendo en el canal, ¿no? que es contar, eh, contar, contar hasta fines de mes, no, contar, contar lo del día a día, en los blogs, contar las ofertas que hay, contar experiencias que he tenido, contar mis viajes, contar, contar y contar ¿no? contar los dientes que hemos saltado jajaja entonces, para, para los que llegáis nuevos y estáis viendo este vídeo que también va a servir de presentación a ver, el canal y como prueba judicial jajaja 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 el, el canal en principio se llamaba las cosas de mi novia, porque yo ¿de tu novia? era, sí se llamaba las, ahí está, ahí, ahí se llamaba las cosas de mi novia, ¿por qué? la mía, mía porque él siempre me decía cuando yo llegaba, le decía, Julio, ¿sabes lo que me ha pasado esto y esto? y él me decía, ábrete un canal, ábrete un canal sí, déjame, para abrir por todas las cámaras y yo que no, que no yo, yo la quiero mucho y yo, que no, que no, que no me abro un canal, que me da vergüenza además, yo en mis primeros vídeos me veis aquí, agazapar, detrás de él, porque a mí, para, a mí entre que más pequeña que yo y, bueno, bueno, más pequeños, más unos centímetros entonces y que la silla está más baja, y oye y que no la quiere cambiar, y que no quiere cambiar la silla a la tía el nombre del canal sí, pero la silla no, ¿eh? Alicia cuenta, ¿eh? esto es Alicia cuenta entonces para los que habéis llegado, yo empecé así que él me decía, mira, cuéntalo y yo pensaba que él me iba a hacer las presentaciones que, pero al final yo le he tomado el gusto a esto y yo cada día estoy más lanzada y yo cada día me gusta más hacer las cosas y estoy yo ya como reine señora así que hemos decidido de que este nombre, como que engloba un poquito más lo que es el contenido del canal y también le eche que cuando voy a algún sitio y me digan ah, tú tienes un canal, sí ¿cómo se llama? las cosas de mi novia me quedo yo como un poco es que incluso para mí a ver, incluso para yo para buscarlo en YouTube las cosas de mi novia no, Alicia cuenta en más resumido parece hasta como un nombre y un apellido Alicia cuenta y ya está y hasta aquí y esto es lo que queríamos contar que por supuesto que voy a seguir contando con Julio que cuento con Julio porque a mí yo me río mucho como hacemos nuestros vídeos pero bueno ya el canal pues es eso es que más o menos me veis siempre a mí y voy a contar con mis niños con mi familia con mis cosas bueno que va a seguir con lo que estáis viendo cuidado con las manos eh que ahora me fío repito para los nuevos para los que acabáis de llegar hay una lista de reproducción donde ahí podéis ver el contenido del canal que veis que tengo que tengo de todo como la vida misma cocina, videoblog consejos, experiencias la vida misma y experiencia tengo una poca tutoriales tutoriales útiles cosas muy útiles y bueno pues ya está ya está ya está así que espero que os guste y aquí estamos y por supuesto como os estéis dando cuenta efusivos naturales sinceros aquí no hay guiones entre otras cosas porque no soy capaz de prendérmelo y eso así porque por cierto este el vídeo de presentación este lo grabé yo dos veces en plan preparado con guión y todo eso y nada un churro que no que a mí lo que me sale son las cosas naturales y si os gustan estas cosas pues ya sabéis suscribirse le dais a las notificaciones a la campanita lo que queréis y así no os perdéis ningún vídeo de esto ¿vale? dale like compartidlo y ya está venga chao chao y corta suscríbete dale like si te gusta lo que hay y comparte un beso esta va a ir para el canal directo